Noticias del Táchira Bueno, eran 36 productores que tímidamente se sumaron a la asociación de productores de cabra, ovino y caprinos. Hoy hay 202, la mayoría son de capacho viejo hay 11, en capacho nuevo hay 21, casi hay 32. De esos productores, podemos hablar que casi el 25% está únicamente en estos dos municipios. Pero queremos aquí, si un camarógrafo, un periodista, un ingeniero, un abogado, alguien del pueblo quiere tener sus cabras, bienvenido, inscríbase en la asociación de caprinos cultores. Es fácil, aprisco es muy fácil, se hace con estiva, con madera, con restazos de cosas, esos animales no son de mayor exigencia. Y hay un grupo que lo está asesorando a través de Iampré. También queremos tener una tienda del Iampré, que la vamos a trabajar con la asociación de productores de caprinos y ovino en el estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita. O sea, podemos hacer cosas para que usted produzca más, para que su producto no se quede frío y para que la gente sepa que el Táchira se produce todos los días. Noticias del Táchira